¡Ring, ring! ¿El diga? Es el circo Robin. ¿Quieren que les devuelvas las zapatillas? ¿No molan las zapatillas? No, tío. Esas zapatillas son lo contrario de molar. ¿Qué zapatillas os parecen molonas? Está chupado, tío. ¡Las guapas! Bueno, para guapas, las patadas quedan estas. No, tío. Lo que tienen que estar guapas son las zapatillas. ¿Seguro? Las zapatillas deben ser las guays. Ya sabes, deben tener molonismo. ¿Qué es el molonismo? Es la cualidad mágica de molar que te da llevar zapatillas. Entonces, ¿decís que yo podría molar si llevase las zapatillas adecuadas? Ya te digo, tío. Ah, qué interesante. ¿Te quieres quitar eso tan horrible? Se nos van las ganas de comer. ¡Qué asco! ¡Hola, hola! ¿Qué pasa, Taitas? ¿Qué? Te noto algo distinto, tronco. ¿Serán mis nuevas zapas? ¡Molon! Quería algo de molonismo, así que me he pillado unas zapas nuevas. ¡Ay, va! Estas zapas sí que están guays. Se han convertido en alguien totalmente distinto, Robin. Por favor, llámadme Rarra. ¿Rarra? ¡Cómo mola! ¡Y hasta huele el molón! Eso es porque Rarra suda colonia. ¡Oh, de Rarra! Rarra, ¿quieres tener la gran cita conmigo? Ya te diré algo, ¿vale? ¡Hala! Se hace el duro. Eso mola. ¡Mi amigo, suda molonismo! ¡Puede hacer que cualquier cosa mole! Oye, Rarra, hazme un sándwich. Claro, tío. ¡Mola! ¡Este sándwich es flipante, tío! Oye, Rarra, ¿puedes hacer que este viejo cacharro mole? ¡Mola! ¡Guay! ¿Y este mueble para la tele? ¡Mola! ¡Anda, qué guay! ¿Puedes hacer algo con este salón tan aburrido? ¡Mola! ¡Es sido el alucinante! Reconozco que me encanta el nuevo Robin Molon. Y a mí, tronco. Oye, Rarra, tienes que probar este helado. ¡Cuidado! No querrás que me manches y me fastidie el molonismo. ¡Se te va la pinza! Perdón. No pasa nada. A ver, ¿quién quiere montar una fiesta aquí? ¡Sí! ¡Tómelo! ¡Sí! 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 Tío, sigo alucinando con lo bien que nos lo pasamos anoche con Rarra. Y con la de famosos que se trajo para que animasen la fiesta. ¿Y cuando se tiró con el coche a la piscina? Y cuando se peleó a pelo con el oso. A la próxima lo vencerás. Todo moló muchísimo. ¡Sí! Esa fiesta fue de las que hacen época. Acabé sudando de lo lindo. ¿Qué pasa, Titans? ¿No huelo bien fresco? No, hueles a tigre, tío. Oye, Star, ¿sigue en pie en la cita de esta noche? Él no, gracias. ¡Oh, venga ya! Haré lo que sea. No te humilles, tío. No mola nada. Ah, no. El molonismo de Rarra se ha agotado y vuelve a ser el Robin Pardillo de siempre. No entiendo cómo ha podido pasar. ¡Si ayer rezumaba molonismo! Es lo que tiene la magia de las zapas. Que al final se te acaba el molonismo. Bueno, alguna sabrá que no se les acabe el molonismo. La leyenda habla de un par supremo con molonismo infinito. Pero quien se lo ponga debe tener cuidado porque puede volverte demasiado molón para estudiar. Dudo que eso pueda pasarle a Robin. Por favor, Raven, queremos que vuelva Rarra. ¡Necesitamos que vuelva! Es que no es buena idea. El molonismo infinito es un tema demasiado serio. No pasa nada. Volveré a llevar estas y ya está. Vale, vale, te llevo. ¡Qué guay, qué guay, qué guay! Flipad con el reino más mágico de toda Jump City. El outlet de zapatillas abandonado. Zapatillas. Es increíble. Peligro, alto voltaje. Tíos, mirad qué mogollón de zapatillas.